En esta primera sección de introducción a la inteligencia artificial vamos a ver qué es exactamente la inteligencia artificial, en qué campos se aplica, qué tipo de aplicaciones tiene nuestra vida real y también veremos otros temas como los distintos tipos de inteligencia artificial, un pequeño contexto histórico y las limitaciones éticas y sesgos. En este primer curso nos centraremos en qué es la inteligencia artificial y más en concreto veremos la inteligencia artificial y su presencia en nuestras vidas y los campos de aplicación de esta inteligencia artificial. Comenzamos viendo una definición y lo cierto es que como no existe una definición de la inteligencia per se o de la inteligencia humana no tenemos una definición exacta de la inteligencia artificial. Se suele definir y es una de las definiciones que a mí me resultan más prácticas como una subrama de la computación y la matemática en la que intentamos reproducir comportamientos inteligentes típicamente humanos como puede ser la comunicación o el aprendizaje dentro de un ordenador. Un ejemplo muy fácil para entender que es una inteligencia artificial es Siri. Siri es un asistente que comprende el lenguaje podemos hablar con él podemos darle órdenes es capaz de respondernos cosas con sentido tiene habilidades conversacionales es decir no sólo es capaz de devolvernos de entendernos y devolvernos cosas con sentido sino que puede darnos una conversación puede preguntarnos qué tal estamos puede decirnos que hoy hace mucho calor tiene varias habilidades conversacionales es capaz de desarrollar tareas es decir le podemos decir que haga una llamada telefónica que escriba un mensaje que abra una aplicación o que ponga una alarma y es capaz de buscar información a través de google todas estas tareas que son típicamente humanas como entender el lenguaje comunicarse realizar pequeñas tareas buscar información son realizadas por un ordenador o en este caso por un móvil entonces este tipo de tareas son las tareas que nos encontramos dentro de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es algo que ya se encuentra dentro de nuestras vidas y lo podemos ver por ejemplo en el desbloqueo del teléfono en la mayoría de los casos cuando tenemos un smartphone lo desbloqueamos o bien mediante nuestra cara o bien mediante nuestra huella dactilar si lo pensamos fríamente lo que está haciendo el teléfono es aprender una habilidad humana que es distinguir personas lo hace a través de la cara algo que los seres humanos también podemos hacer de manera sencilla vemos a dos personas y sabemos si son la misma o no hay una persona a la que conocemos y la podemos distinguir o mediante la huella dactilar algo que para un ser humano es mucho más complejo pero que digamos que con tinta y una lupa podría llegar a conseguir otra habilidad típicamente humana las habilidades de navegación cada vez que ponemos nuestro navegador para ir al trabajo para irnos de vacaciones para explorar una nueva ciudad lo que estamos haciendo es simplemente leer un mapa y calcular una ruta lo más óptima posible en este sentido es uno de los dominios en los que el navegador ya empieza a ofrecer mejores resultados que el ser humano porque cuando nosotros pensamos una ruta o consultamos un mapa no tenemos información a tiempo real no sabemos si en el camino a esa ruta ha habido un accidente o si justo están reparando esa vía o si en la última semana han abierto una nueva carretera que nos puede ayudar más entonces empezamos a ver tareas como el desbloqueo dactilar o esta que la inteligencia artificial realiza mejor que un ser humano otro ejemplo de nuestra vida diaria es el filtrado de spam es curioso que nuestro gestor de correo sea capaz de distinguir qué correos han sido escritos por un ser humano y tienen como destinatario a la persona que lo va a recibir y qué correos se han enviado por muchas personas no son de un ser humano no tiene un origen fiable no están realmente destinados a nosotros y aunque es cierto que aún pueden existir casos de error y en ocasiones hay correos que deberían ser spam y se cuelan en nuestra bandeja de entrada o a la inversa hay correos que deberían llegar a nuestra bandeja de entrada pero se cuelan en spam lo cierto es que estos modelos ya tienen una tasa de acierto en torno al 98,5% y es importante entender que aunque haya pequeños fallos son modelos que trabajan con muchísimos datos y que a lo largo del día nos pueden ahorrar muchísimo tiempo de lectura y clasificación de correos uno de los campos más estudiados actualmente por la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural el procesamiento del lenguaje natural no es más que todas las tareas de inteligencia artificial que tienen como fin trabajar como información expresada mediante palabras de nuestro lenguaje habitual pues el español inglés francés alemán el lenguaje que sea en lugar de tener la información codificada en datos en números en bits que es como trabajo en ordenador hablamos de trabajar con frases completas con palabras entendiendo el significado de las palabras en torno a este campo surgen una multitud de subcampos que nos aportan mucho valor dentro de la inteligencia artificial pues por ejemplo todo el campo de los chat bots y asistentes como sirio como cortana por ejemplo la generación de resúmenes que es básicamente que la inteligencia artificial sea capaz de recibir un texto y elaborar un resumen como si se lo hubiera leído el análisis de sentimiento que parte de que la inteligencia artificial se lea un texto y sea capaz o una reseña por ejemplo sea capaz de decirnos si es positivo o negativo esta tarea que por ejemplo puede parecer un poco superflua de primeras resulta súper útil cuando se lanza una campaña de marketing en la que podemos por ejemplo explorar todos los tweets que se han puesto sobre el producto y que pueden ser miles o millones desde el lanzamiento de esa campaña y ver si en líneas generales han sido positivos negativos si son comentarios muy intensos muy negativos o muy positivos y en general es bastante neutral otro ejemplo muy claro y con el que todos trabajamos es la traducción es decir herramientas que nos permiten pasar textos de un idioma a otro y en general todas estas tareas que hemos visto han sufrido una revolución en los últimos años y especialmente en el último año con la aparición de chat gpt que nos permite estas y otras muchas tareas y que ha puesto el procesamiento del lenguaje natural en boga y en la vida de todos de acuerdo entonces este es uno de los campos en los que la inteligencia artificial ha supuesto una auténtica revolución otro campo que se ha visto muy revolucionado en los últimos años es el de la visión artificial la visión artificial es una subrama de la inteligencia artificial que lo que busca es reproducir tareas relacionadas con el tratamiento de imágenes en un ordenador de acuerdo en este caso suelen ser tareas que para nosotros resultan muy sencillas pero su codificación en un ordenador no es para nada sencilla pensemos por ejemplo en el reconocimiento de objetos o personas es cierto que si nosotros vemos una foto nos resulta muy fácil detectar pues si hay un coche o no lo hay o si los coches están muy cerca o muy lejos codificar esto en un ordenador es algo extremadamente complicado y algo extremadamente importante porque se usa en multitud de temas puede ser controles de tráfico asistencia en coches inteligentes seguridad en una fábrica y miles de temas que giran en torno al reconocimiento de objetos y personas en imágenes es uno de los campos que está más en voga actualmente también tenemos la clasificación de imágenes un ejemplo típico de esto es las radiografías por ejemplo de tumores en las que la inteligencia artificial es capaz de clasificar un tumor en benigno o maligno simplemente viendo la imagen importante entender en este campo que no sólo se trata de esta capacidad que también tiene un médico sino de que un médico puede tardar 5 o 10 minutos en hacerlo mientras que la inteligencia artificial trabaja sin descanso y en tiempos mucho más cortos de manera que en el momento en el que se logran modelos y ya está ocurriendo que tienen la misma capacidad de acierto o incluso más que la de un ser humano estamos agilizando muchísimo esta tarea otro ejemplo sería la generación de imágenes con herramientas como mid journey que como habéis visto puedes describirle qué quieres ver en la imagen y mid journey genera mediante inteligencia artificial una imagen en la que lo vemos y por último otro de los usos más populares últimamente es el retoque y procesamiento de imágenes y podemos pensar por ejemplo en los filtros de instagram o de tik tok en los que en el momento en el que se nos está grabando aparece una modificación en la imagen que se adapta perfectamente a nuestro movimiento todo este tipo de usos están ya 100% integrados en nuestra vida diaria y nos aportan mucho valor y nos facilitan mucho la vida un último uso que está muy en boga en los últimos años son los sistemas de recomendación vale los sistemas de recomendación son programas destinados a priorizar sugerencias que se nos pueden hacer es algo con lo que estamos bastante acostumbrados a tratar por ejemplo cuando buscamos un restaurante en una ciudad y vemos que la plataforma en la que lo buscamos nos ofrece distintas sugerencias según nuestras necesidades otro ejemplo mucho más zafio pero no por ello no fuera de los sistemas de recomendación las portadas de los periódicos al final en la portada de un periódico ponemos las noticias más populares porque creemos que son las que pueden interesar las que pueden estar recomendadas a un mayor número de personas como un periódico tiene poco margen de personalización porque no podemos imprimir un periódico para cada persona es un sistema bastante rudimentario pero al fin y al cabo un sistema de recomendación otra posibilidad las sugerencias de canciones en spotify como bien sabéis cuando terminas una playlist o un disco en spotify te va sugiriendo canciones que están relacionadas con eso que acabas de escuchar algo que encontramos nuestra vida diaria o también los productos sugeridos de amazon al hacer una compra pues la típica situación en la que te compras por ejemplo un teléfono móvil y te sugiere que te compres una funda y un protector de pantalla para ese teléfono al final son sistemas que nos van haciendo recomendaciones en función de lo que conocen de nosotros para darnos una mejor experiencia vamos a ver un ejemplo que a mí siempre me resulta muy curioso y muy ilustrativo en el que se cruzan dos de estos campos la visión artificial y los sistemas de recomendación hace unos años netflix llevó a cabo un estudio en el que observó que lo que más afectaba a la hora de decidir ver una serie más que las recomendaciones más que la nota que se le ha puesto es la portada que visualiza al usuario es decir cuando el usuario se sienta y abre netflix cuáles son las portadas que más llaman su atención dando un paso más a la personalización lo que decidió netflix fue crear para un mismo programa distintas portadas personalizadas para distintos grupos de usuarios entonces en esta tarea estamos viendo por un lado sistemas de recomendación a cada usuario le pongo la portada que yo creo que más le va a gustar y que más le va a empujar a ver esa serie y por otra parte visión artificial estoy procesando una imagen y estoy siendo capaz de clasificarla estoy siendo capaz de ver que cierto tipo de usuario prefiere cierto tipo de imagen por ejemplo usuarios jóvenes suelen preferir imágenes con colores más llamativos así podemos ver que para una serie como riverdale se llegaron a diseñar hasta seis portadas y según el tipo de serie y el tipo de contenido que solías consumir se te presentaba como una u otra por ejemplo arriba a la izquierda vemos una portada común con una luz violeta que tiene un toque más de misterio sería el tipo de portada probablemente que se le presentaría a personas que le gustan los thriller las películas de acción mientras que abajo en el medio vemos una foto como de instituto con colores claros que quizás se presentaría más pues a ese tipo de usuarios que prefieren comedias adolescentes o series de instituto la idea es mezclar esos dos campos por una parte clasificar imágenes y por otra parte saber a que usuario asignárselas estos son algunos de los ejemplos pero hay campos que están especialmente asesados por la inteligencia artificial por ejemplo las finanzas el comercio la ciberseguridad o las plataformas como algunas de las que ya hemos mencionado hasta ahora cuáles son los usos de la inteligencia artificial en finanzas pues la verdad que es uno de los campos que más se nutre de esta herramienta porque es uno de los campos que más datos genera y la creación de datos es lo que permite a los modelos de inteligencia artificial aprender tener una base de aprendizaje y por tanto ir desarrollándose algunas aplicaciones populares de esto en el mundo de las finanzas pues la sanción de operaciones es decir predecir si tiene sentido darle o no a una persona un préstamo según si creemos que va a pagar o no el fraude en tarjetas ser capaces de detectar qué tipo de transacciones son fraudulentas para evitarlas y evitar que los clientes pierdan parte de su dinero porque han sido engañados la predicción de valores y mercados pues por ejemplo seguimiento en bolsa para ser capaces de ver si un valor va a subir o bajar y en función de eso regular fondos de inversión otro campo en el que tenemos mucho recorrido es el campo del comercio el mundo del comercio emplea estos modelos y también tiene una gran cantidad de datos debido a su digitalización si os dais cuenta cada vez realizamos más compras online y este proceso al final almacena mucha información y se nutre bastante de interacciones con inteligencia artificial algunas cosas que se hacen pues predicción de la demanda es decir ser capaz de detectar con anticipo qué productos van a estar más de más demandados para poder surtirnos de ellos y estar preparados gestión de la distribución pues por ejemplo optimización de rutas de reparto de manera que con la menor número posible de repartidores y el menor carburante posible seamos capaces de optimizar el reparto de paquetes o marketing y publicidad todos conocemos las famosas cookies que hacen que cuando nosotros frecuentamos un tipo de contenido por ejemplo buscamos un vuelo online a partir de ahí en muchísimas páginas web nos pueden salir pequeñas ventanitas de vuelos de aviones con ese destino y ofertas Otro campo como ya hemos mencionado es las plataformas digitales las plataformas digitales son eminentemente de dato porque están 100% online son negocios que no tienen una parte física con lo cual todas las interacciones que se realiza con ellas quedan registradas a partir de datos el ejemplo más claro que hemos visto son las sugerencias de contenido tanto en series que te propone ver netflix canciones que te propone spotify vídeos que te ofrece youtube pues en función de tus gustos y de los gustos de la gente que se parece a ti monitorización de uso es decir una de las cosas que puede que se hagan ocurrido es que si tú acostumbras a ver una serie a una determinada hora del día por ejemplo a las 10 de la noche pues si un día no te pones a ver esa serie a las 10 te puede salir una notificación en el móvil de seguro que quieres perderte el capítulo de pues este tipo de notificaciones al final lo que se nutren es de modelos que aprenden de nuestros hábitos y que intentan impactarnos en los momentos en que creen que es más probable que funcione si esa misma notificación te llega a las 12 de la mañana y estás trabajando no tiene ninguna posibilidad de que la vayas a usar mientras que si te llega a las 9 de la noche que es la hora a la que sueles verlo es mucho más probable otro tema es la personalización de la publicidad que ya veíamos en comercio pues en esa misma línea en youtube por ejemplo que tiene anuncios vemos como esos anuncios suelen beber de nuestros usos de nuestros intereses de las búsquedas que hemos hecho en google recientemente final son capaces de segmentar a esa población impactarla de manera directa el siguiente campo en el que se puede utilizar es la de ciberseguridad la ciberseguridad que como sabéis es el campo que se ocupa de que nuestros interacciones online sean seguras y fuera de fraude pues utiliza bastante la inteligencia artificial para distintos ámbitos la detección de spam como hemos visto previamente o la detección y prevención de ataques informáticos por ejemplo detectando que en una url se está encontrando mucho más tráfico de lo habitual y que puede estar tratando de ser un ataque es decir la inteligencia artificial es capaz de detectar patrones o comportamientos inusuales en urls y eso nos puede permitir pues detectar ataques o incluso clasificar esas urls como fraudulentas es decir darnos cuenta de que esa url está teniendo un comportamiento muy anómalo e inesperado que puede no ser conveniente para el usuario estos son sólo algunos de los campos en los que la inteligencia artificial ya hace una presión desmedida por así decirlo una gran cantidad de resultados pero hay muchos más lo cierto es que cada día se descubren más y más campos en los que podemos integrarlo en esta clase hemos visto pues precisamente lo primero de todo qué es ese concepto de inteligencia artificial de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial algunas de las u varias de los tipos de trabajos que se hacen con ella como puede ser la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural también otros o varias el sistema de recomendación y por último hemos visto las aplicaciones de la inteligencia artificial en campos totalmente presentes en nuestras vidas como pueden ser las finanzas las plataformas el comercio o la ciberseguridad en la siguiente clase lo que veremos será un pequeño contexto histórico de la inteligencia artificial como hemos llegado al punto en el que estamos hoy y qué factores han producido esta revolución tecnológica en la que nos encontramos